Última hora a Venezuela. La oposición venezolana denunció que el régimen de Maduro detuvo a dos activistas. Ya son al menos 154 los disidentes arrestados. Desde Venezuela y el Partido Socialismo exigieron la libertad inmediata de todos sus miembros. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo y, muy importante, compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas que se suman a los más de 150 disidentes privados de su libertad injustamente en el país. Las últimas víctimas del régimen de Maduro fueron identificadas como Reni Rodríguez, coordinador de formación de Vente Venezuela y otro militante. Vente Venezuela informó en sus redes sociales que cuerpos represores del régimen en el Estado secuestraron a Reni Rodríguez y exigió el cese de la persecución contra la disidencia, así como su libertad inmediata. Arecorino Machado acompañó este reclamo. Por su parte, difundió un comunicado de prensa en el que Preciso González lleva privado de su libertad desde el 29 de septiembre cuando agentes de la policía del Estado de La Guaida lo detuvieron luego de una discusión con un funcionario policial de que, de todas formas, no ha incurrido en daños o lesiones. Solo ha exigido respeto ante alguna injusticia o la violación de sus derechos y, en consecuencia, ahora está siendo acusado injustamente por instigación al odio. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Ahora que mencionas los chat comunitarios, hay preocupación porque están circulando, digamos, en las barriadas populares o en ciertos sectores, planillas distribuidas en aquellos que son calificados como sapos, a los que se les pregunta quiénes son los opositores, anoten los nombres, cuándo se reúnen, a qué hora salen, dónde se ven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto es más que un rumor o hay información cierta? Lamentablemente es cierto. El propio Nicolás Maduro dio una cifra de las denuncias o de las relaciones que había recibido a través de esta aplicación BenApp. Y además, en este momento, lamentablemente hay una purga en las diferentes instituciones públicas. El gobierno sabe que mucha de su supuesta base electoral votó en contra, votó a favor de un cambio. Y en este momento, pues, hay un proceso de depuración en las instituciones públicas donde hemos estado recibiendo denuncias de diferentes ministerios, como por ejemplo instituciones públicas como Cuerpo ELEC, donde han estado despidiendo a personas porque, digamos, no se han mostrado críticas o contrarias o no han mostrado suficiente fidelidad. Así que, lamentablemente, estamos en un tiempo oscuro. El gobierno tomó una decisión el 28 de julio. Desconocer a esa importante y masiva cantidad de venezolanos que querían un cambio. Y está siendo consecuente y coherente con esa decisión antidemocrática y absolutamente autoritaria. En relación con la severidad de los castigos que estamos viendo y que mayormente los muchachos están recibiendo, siempre se dice, se explica, que tiene que ver con la intención de ejemplificar. Lo cual lamento de por sí, porque uno quisiera que todo lo que ejemplifica sea positivo. Le cuesta a uno manejar este término, ¿no? Ahora, ¿coincides tú con esto? Mira, yo coincido y también añadiría un elemento adicional, que es que si algo le ha tenido miedo el gobierno de Hugo Chávez primero y después de Nicolás Maduro, es la manifestación masiva de los sectores populares en la calle. Para decirlo rápidamente, las pobladas, ¿no? Como la que recordemos que el 27 de febrero del 89 en el Caracazo o en el gobierno dice que eso, ese fue el hito político y simbólico que hizo que el chavismo naciera, ¿no? A partir de la poblada del 27 de febrero de 1989. Yo creo que lo que ocurrió el 29 de julio, un día después del fraude, en donde los sectores populares salieron de manera masiva, fueron vandalizadas nueve estatuas de Hugo Chávez en todo el país. Creo que para eso el gobierno se había estado preparando durante mucho tiempo y es por eso que tuvimos una letalidad tan grande durante esos dos días, donde 24 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones. Hay una más que falleció, pero no por disparos de bala, ¿no? Entonces, creo que esta crueldad que estamos viendo ahora, el gobierno está intentando evitar que de nuevo los sectores populares se expresen en la calle, se expresen de manera masiva porque saben que si eso finalmente se despliega, eso puede ser incontrolable y tener pues una situaciones que ellos no pudieran dominar, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que se está mandando no solamente es un mensaje a las tradicionales clases medias que se han movilizado por el cambio, sino especialmente el gobierno está intentando generar miedo, pánico, terror, neutralizar a los sectores populares que manifestaron el 29 y el 30 pasado. Creo también, Rafael, que es bueno recordar, sobre todo en estos tiempos oscuros, como lo hemos calificado ambos, que este acoso, esta persecución, estos castigos que se están propinando, son crímenes. Y que este tipo de delito no prescribe sin importar los años que pasen, más temprano que tarde la justicia toca la puerta, ¿no? Aunque sea la justicia internacional. Efectivamente, fíjate que es curioso que en este terrorismo de Estado adaptado a los nuevos tiempos, sea tan visible las actuaciones que generan temor. Hay que recordar que los terrorismos de Estado anteriores que ocurrieron en las dictaduras militares del cono sur, sobre todo intentaban ser secretos, invisibles esas actuaciones, ¿no? Porque, bueno, habían condiciones que lo permitían. Pero ahora más bien están utilizando los medios, están los perfiles institucionales para generar estos mensajes atemorizantes, estos videos terribles de la operación Tum Tum. Estas imágenes donde detienen a la gente y la obligan a pedir perdón a las autoridades y difundir estas imágenes por los diferentes perfiles. Pero además es el propio Nicolás Maduro el que canta sobre la operación Tum Tum. Es el propio Nicolás Maduro que ordena de manera pública una cuota de personas a ser detenidas. Así que nunca, como antes, habíamos tenido todas las evidencias y los elementos para señalar la cadena de mando, que es lo importante para estos crímenes contra la humanidad y para esta actuación que está haciendo la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Así que sí, creo que es muy clara la responsabilidad política, la autoridad intelectual. Y como tú sugieres, como tú lo estás diciendo, tarde o temprano tenemos la esperanza de que la Corte Penal Internacional anuncie una investigación concreta sobre personas con nombre y apellido y que finalmente también la justicia internacional, como ya comenzó en el caso de Argentina, siga actuando sobre la situación venezolana. Tú mencionaste las dictaduras del Cono Sur, donde asesinatos, torturas se produjeron, pero lo conocimos muchos años después. Esto es más público, las evidencias están al alcance de todos. ¿Cuál es la razón, Rafael? Es decir, ¿es más grande el miedo de salir, de dejar el poder al miedo de enfrentar una justicia internacional? Sí, yo creo que el gobierno ya tomó la decisión de que darse el poder a cualquier costo, aunque ese costo sea entorpecer sus relaciones con sus aliados tradicionales, como Colombia y Brasil, aunque ese costo sea aislarse de la comunidad internacional, aunque ese costo sea que un sector de la izquierda lo esté señalando de haber cometido un fraude electoral y, en este caso, también de aumentar esos expedientes ante los organismos internacionales de protección a derechos humanos. Así que, bueno, el gobierno ha hecho una apuesta, que es quedarse en el poder, seguir, lamentablemente, los pasos entre Cuba y de Nicaragua, que también, digamos, han permanecido a pesar de todas las cosas que han hecho, y intentar que la comunidad internacional normalice la crisis venezolana. Creo que el gobierno está intentando ganar tiempo para salir de los titulares internacionales, pero yo creo que también la sociedad venezolana no va a dejar de insistir en la necesidad, en el deseo de un cambio. Como tú lo sugeriste al inicio, muchos venezolanos están saliendo de nuestras fronteras y, mientras el gobierno de Nicolás Maduro permanezca donde está, bueno, pues Venezuela, lamentablemente, va a seguir siendo protagonista de la peor crisis migratoria de la región en los últimos años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.